Es sin duda una de las imágenes del día, la primera reunión que empieza ya y da el pistoletazo de salida para que arranque, comience a rodar el calendario sanjuanero. Diez parejas que ya están preparadas para vivir los sanjuanes más especiales y es que a día de hoy quedan 167 días para que celebremos el miércoles el pregón. Dos cuadrillas aún las que todavía no tienen jurados a fecha de hoy, que todavía no ha habido candidatos ni voluntarios para ese puesto. Así que, bueno, pues muy pendientes. Vamos a estar aquí de todo ese calendario sanjuanero, de las parejas voluntarias que, como veis, ya participaron ayer en esa comisión de festejos, en esa primera reunión oficial. Y, por supuesto, muy pendientes también de esas dos cuadrillas, la de Santa Catalina y la de El Salvador, que son las que de momento no tienen candidatos. Bueno, pues con esto, ¿eh? Y en pleno mes de enero comienzan ya estos actos previos. Arranca a rodar el calendario sanjuanero, como decimos, en este 2023, en el que ya sí que se espera poder recuperar absolutamente toda la normalidad, dentro de que el año pasado ya vivimos unos sanjuanes normales. Pero, bueno, los meses previos fueron complicados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Pasan 13 minutos de las 4 y un punto de la tarde. Bueno, con estas imágenes queríamos arrancar el programa de hoy. Emocionantes, ¿eh? Sin duda, en pleno mes de enero, comenzar a ver ya a todos esos aspirantes, a todos esos candidatos voluntarios para muchas de las cuadrillas 10, ni más ni menos, las que ya tienen a sus candidatos. Ayer, de hecho, se celebró el sorteo también de aquellas cuadrillas en las que había varias parejas que estaban interesadas. Y hoy les vamos a contar todos los detalles aquí en 8 Magazine Soria de cómo se vivió esa primera comisión de festejos y esa primera reunión oficial entre el ayuntamiento, en este caso, además, presidida por el alcalde como presidente de ese comité, de esa comisión de festejos y todas aquellas parejas voluntarias que ayer asistían a ella. Bueno, pues 167 días los que quedan, ¿eh? Para el miércoles El Pregón. Parecen muchos, pero ya verán, ¿eh? Que luego los meses se pasan muy, muy rápido, que son muchos, además, los actos sanjuaneros que tenemos por el camino y que aquí se lo vamos a ir contando todo, como decíamos, además, recuperando ya al 100% la normalidad, porque a pesar de que el año pasado sí que las fiestas se desarrollaron con normalidad, los meses previos, bueno, fueron complicados, luego haremos también un repaso. Acuérdense que hubo algunas cuadrillas que no tuvieron a su pareja de jurados, pues prácticamente hasta un mes antes o hasta incluso esas semanas justo anteriores al Catapán del año pasado. Bueno, en esta tarde de miércoles hablamos de muchos más asuntos y es que en este mes de enero también nos queremos cuidar y vamos a hablar de nutrición. También vamos a estar en directo en Gemoya, donde hoy hablamos de algunas de las ventajas y de las novedades que allí podemos encontrar para renovar nuestro vehículo para este año. Vamos a hablarles de la nueva gama de productos de Soria Natural dedicada a nuestras mascotas. Tenemos sección de Soria Natura y muchísimo más porque hoy estamos con ustedes hasta las 6 de la tarde. Ya lo saben, dos horas intensas las que tenemos por delante aquí en directo. Todo esto es lo que les ofrecemos esta tarde aquí en 8 Magazine Soria. Bienvenidos. Hoy en 8 Magazine Soria nos ponemos serios con eso de cuidarnos y mejorar nuestra alimentación en este año 2023. Tras las navidades en donde todos cometemos algún exceso llega la hora de volver a la rutina de forma saludable. Hoy visitamos a las profesionales de la clínica de nutrición LAMI para hablar sobre este y muchos más asuntos. Y con la llegada de enero también llega ya a las tiendas la nueva colección de vestidos de comunión en Sol Moda y Complementos. Es el momento de comenzar a saber cuáles son las tendencias para este año y esta tarde te lo contamos todo. Te presentaremos la nueva línea de productos Wowsen creada por Soria Natural destinada a paliar las principales patologías de perros y gatos basada en el estudio de la fitoterapia. Conoceremos la campaña rasca y gana que comienza esta semana en el comercio soriano durante la temporada de rebajas. Y en Soria Natura analizamos toda la actualidad del sector del campo y la última hora de la meteorología y el estado de los ríos en la provincia para los próximos días. Y recuerda que tras su emisión puedes volver a ver este programa en el canal de YouTube de La Ocho Soria siempre que quieras. Aquí comienza 8 Magazine Soria tu magazine en directo. Bueno y además de todo esto a partir de las 5 vamos a estar en directo en Gemoya en ese concesionario para hablar bueno pues del momento que afronta el sector del vehículo en este 2023 de algunas de las novedades y sobre todo de esos coches que tienen en stock que no van a tener que esperar absolutamente nada para llevarse a casa. También vamos a continuar hablando como decíamos en Soria Natural del estado de los ríos de la provincia que bueno que nos ha preocupado un poquito sobre todo en los días anteriores pero que parece que ahora se ha normalizado la situación y por supuesto como están viendo aquí en imágenes un completo reportaje en donde escuchamos por primera vez algunas de las impresiones y de las declaraciones de los aspirantes a jurados y juradas de este año. Por cierto que aquí tenemos que hacer esta pregunta para los más sanjuaneros y para los que más saben de los usos y costumbres ¿todavía no son jurados y juradas hasta que toman posesión de su cargo el día del Catapán o ya se les puede llamar jurados y juradas? Bueno pues hemos tenido ese debate esta mañana aquí en la redacción no sabemos si ya se les puede denominar por el cargo después de que ayer fuera esa primera reunión o hasta que no realmente el día del Catapán ya toman posesión bueno pues todavía no lo son. Venga que seguro que sobre este tema los más sanjuaneros nos pueden contar cuál es el término exacto por el que tenemos que denominarlos. Bueno pues ya lo saben a través de nuestras redes sociales nos lo pueden hacer llegar o quién sabe si queréis nos llamáis por teléfono y nos lo contáis que ya sabéis que aquí tenéis las líneas abiertas siempre. Vamos a hacer una breve pausa para la publicidad cogemos un poquito de aire y enseguida comenzamos hablando de nutrición de propósitos para el nuevo año de educación sobre todo para alimentarnos un poquito mejor y nos acercamos hasta el Ayuntamiento de Soria para llevarles hasta casa todo lo que tuvo lugar ayer a partir de las 8 que se celebró esa reunión y ese primer sorteo de las cuadrillas que tenían varios voluntarios y varias parejas voluntarias. Bueno pues con todo esto comenzamos enseguida en unos minutos quédense con nosotros porque viene cargadita la tarde de hoy hasta ahora. Estamos de vuelta ¿Qué tal? Arrancamos en directo en esta tarde de miércoles día 11 de enero como siempre en 8 Magazine Soria. Bueno muchísimas las cosas que hoy les llevamos hasta casa tarde muy intensa pero bueno sin duda ahora que arrancamos año que comenzamos con el mes de enero pues hay cosas de las que tenemos que hablar como la campaña de rebajas la cuesta de enero o los propósitos de año nuevo. Seguro que muchos de ustedes uno de sus propósitos y me incluyo yo dentro de ese propósito es el de cuidar un poco más nuestra alimentación el de venga pues voy a desayunar todos los días a lo mejor algunos días si voy con prisa no desayuno voy a intentar mejorar un poquito mis hábitos y más bueno pues después de esas fechas de navidad en donde todos cometemos algún pequeño exceso bueno pues ya lo saben lo más importante siempre es ponerse en manos de profesionales y por eso nosotros aquí esta tarde charlamos con las profesionales de la clínica LAMI sobre todo esto y muchas cosas más así que cojan papel y boli porque siempre nos dan muy buenos consejos para saber por dónde empezar un día más nos encontramos aquí en la clínica de nutrición y dietética Jessica Lamy Jessica ¿qué tal? ¿cómo estás? hola bueno acabamos de pasar por la navidad que ya sabemos que es un momento en el que se hacen muchos excesos se come demasiado tenemos noche buena tenemos noche vieja tenemos el día de reyes muchos dulces encima de la mesa que hacen que comamos de forma no siempre ordenada sí no de forma ordenada y sobre todo más cantidad que lo que no podemos pretender es que esos días controlar al 100% nuestra alimentación porque es un poco difícil simplemente porque nos rodeamos más de familia consumimos más alimentos y bueno pues para eso está después llevar una estructura ordenada y poder reanudar nuestros hábitos que teníamos un poquito más adquiridos son muchas las calorías que durante estos días hemos consumido de más por persona un poquito diría que bastantes entonces todo eso al final parece que no pero ese exceso de calorías se transforma en exceso de kilos dos, tres, cuatro bueno hay gente que no hay gente que se cuida mucho y hasta puede perder pero bueno eso no es lo normal lo normal es que entre uno o dos kilos se puedan coger después de las navidades bueno ahora estamos en la cuesta de enero en todos los sentidos ¿qué consejos darías para aquellas personas que no han llevado una dieta muy metódica durante la navidad y quieran ahora bajar los kilos que han cogido? bueno lo primero es querer estructurar nuestro día a día esto no es cuestión de a corto plazo acoger hábitos y soltarlos dentro de mayo que empieza el verano y empiezan las tapitas en las terrazas del bar no simplemente lo que tenemos que ir haciendo es adquirir hábitos para nuestra vida a lo largo de nuestra vida entonces esos hábitos los tenemos que ir haciendo poco a poco ¿vale? y con cuál podemos empezar por ejemplo pues nuestro desayuno analizar nuestro desayuno y ver cuáles son nuestras carencias y cuáles son las cosas que estamos haciendo bien entonces una vez que miramos a lo que necesitamos arrancamos y intentamos hacer un desayuno saludable claro porque aquí habría que estudiar cuál es cómo es cada persona exacto cuál es el ejercicio que hace en qué trabaja sí bueno eso aparte de que sea creo que vas por un poco por a nivel calórico hay que olvidarse un poquito a nivel calórico sino que hay que optar siempre por el mejor alimento ¿vale? no es lo mismo un ejemplo sin más mira déjame esta y aquella y aquella y aquella y aquella y aquella muchas veces por equivocaciones que vemos a través de anuncios de famosos de las redes sociales que está tan tan de moda lo primero es quítate la leche para cuidarte perdona no o sea si tú no tienes ningún problema de alergias ni tienes ningún problema digestivo no tienes por qué quitarte un alimento tan nutricional como es la leche ¿vale? entonces hay que saber elegir una buena leche y una buena leche no es una leche desnatada ¿vale? primero porque quitamos vitaminas y minerales que necesitamos y una de ellas es pues la vitamina D que tantas carencias tiene ¿vale? entonces una buena leche es una leche entera que tenemos problemas de colesterol pues bueno semi desnatada ¿vale? yo la leche desnatada la odio eliminada de nuestra vida y mucha gente por ese problema que te decía de que no es mejor cambiarse a bebidas vegetales queriendo cuidarnos más error ¿vale? muchas veces las bebidas vegetales bueno aquí tengo estas dos porque son un par de ejemplos tienen más azúcares de lo recomendado nutricionalmente entonces si yo quiero optar porque me gusta más el sabor o veo que me sienta mal o me hace digestiones pesadas la leche pues cambiaría por unas bebidas vegetales que sean lo más saludable posible y que no estén con azúcares añadidos ¿vale? por ejemplo una leche me da igual en este caso de cabra que sienta mejor que las vacas las leches siempre una leche de cabra va a sentar mejor si tenemos problemas digestivos si la de vaca nos ha dado problemas pues vamos primero a la de cabra si la de cabra no sienta bien perfecto si no nos sienta bien pues bueno podemos optar con las bebidas vegetales tanto la leche de vaca como la leche de cabra tienen más o menos por 100 miligramos unos 4,5 o 5 mililitros 5 gramos de azúcar ¿vale? sin embargo nos vamos a bebidas vegetales y muchas veces nos vamos a 11 gramos o sea para que veas me quiero quitar pensando que es más saludable una bebida vegetal y me estoy tomando más azúcar de lo que mi cuerpo necesita porque un ser humano más de 25 o 20 gramos una persona adulta perdón de gramos de azúcar a lo largo de un día no necesitamos más y si solo nos tomamos un vaso de leche ya se nos van a 22 o sea todo el exceso de azúcar es el que nos compromete a tener un sobrepeso entonces hay que fijarse muy bien en las tablas nutricionales que por ejemplo esta de los cuales azúcares tiene 6,6 ya se me sube ¿vale? y por ejemplo esta estaría bastante bien esta tiene cero ¿vale? o sea que y las dos te ponen casi sin azúcares añadidos pero que no añadan no quiere decir que el propio alimento tenga los azúcares ¿vale? que ese es un error que mucha gente comete primer error ¿vale? o sea entonces recomendamos siempre mirar la tabla nutricional exacto siempre mirar la tabla nutricional ¿vale? que no quiero tomar un vaso de leche porque oye es que no me apetece hay gente que no le gusta la leche pero prefiere otro lácteo pues puedes optar por otro lácteo por ejemplo un yogur porque no puedo utilizar yo un yogur sin más pero los yogures tienen que ser lo mismo naturales ¿vale? no hay ni edulcorados ni sabor de ni con trocitos de eso luego lo puedo yo transformar pues con otro tipo de alimentos porque por ejemplo son las semillas ¿vale? yo aquí he puesto un ejemplo de semillas de chía de pipas de semillas de goji de amapola entonces yo todo eso lo puedo añadir a lo que son los lácteos pues tipo como el yogur o un requesón que lo podría también lo podría también añadir ¿vale? o incluso me puedo hacer un porridge un porridge pues con copos de avena que lo podemos hacer o con leche o bien con yogur ¿vale? hidratamos y ya estamos metiendo hidratos de carbono que se necesitan en el desayuno entonces en este sentido meteríamos hidratos de carbono con copos de avena ¿vale? o podríamos sustituir por pan ¿vale? una típica tostada ¿vale? que una tostada tenemos que tenemos que buscar también un buen pan ¿vale? el tipo de harina a veces la gente está confundida yo lo que tengo que ver que sea buena calidad es harina me da igual que sea de maíz de centeno de trigo de espelta no quiere decir que la espelta y el centeno sea mejor que el trigo no que es también otro error si lo que yo tengo que ver es que calidad de harina es ¿vale? puede ser un trigo sarraceno y es igual de bueno que una harina de espelta o de centeno tengo que ver el porcentaje de integral que lleva también yo no hago nada que me compro un pan de centeno si lleva un 2% de centeno integral y el resto nos han metido una harina refinada eso no me estoy cuidando más pues de una manera sino que yo lo que necesito es ver porcentajes de harinas integrales que lleva y que sean de buena calidad ¿vale? entonces en las tostadas pues podemos poner una buena proteína también ¿vale? ¿qué proteínas podemos poner? pues proteínas pues me da igual de que sean buenos procesados por ejemplo un jamón serrano ¿vale? yo me puedo hacer unas tostadas de jamón serrano o por ejemplo de fiambres de pollo o de pavo que sean de buena calidad también que aquí entramos en lo mismo dar la vuelta a los procesados no todos los procesados tienen que ser malos sino que tengo que saber qué procesado elegir en este caso por ejemplo la pechuga de pavo es del 97% o 93% perfecto a partir de 90% se consideran buenos fiambres todos los que tengan por debajo se les meten más harinas y más azúcares entonces no me estaría cuidando porque a veces tú te compras una pechuguita y dices uy esta pechuguita no la has dado la vuelta y es peor comer esa pechuga que igual comerte casi casi untar mantequilla no igual pero bueno me has visto un poco la similitud y también podemos partes grasas partes grasas como por ejemplo el salmón ¿vale? el salmón tiene bastante omega 3 o por ejemplo meter aguacate ¿vale? en nuestras tostadas que por ejemplo ahí tenemos huevos pues podemos meter también un huevo cocido o una tortilla quiero decir que hay que adaptar un poco los desayunos a nuestros gustos ¿vale? y lo que te he dicho si queremos un yogur y quiere acompañar por ejemplo de una infusión perfecto me hace falta que me tome ninguna leche con café no a todo el mundo le gusta el café a mucha gente le gusta las infusiones perfecto me tomaría una infusión me tomaría un producto proteico por ejemplo una tortilla y una pieza de fruta que aquí también entramos con las piezas de fruta lo primero que dice todo el mundo yo un zumo de naranja no me lo quito pues bueno tampoco es lo más apropiado lo mejor es comerse las frutas enteras tal cual y frutas de temporada por ejemplo ahora las naranjas las mandarinas bueno pues estas frutas que son además nacionales pues podemos comprarlas y comérnoslas y además la fibra de la naranja nos sacia lo último que podemos hacer es hacernos zumo ¿qué pasa si nos hacemos zumo? tú no te comes una pieza de fruta te comes dos ¿vale? las frutas tienen azúcares y si las exprimo me hago un zumo con dos naranjas lo que hago es potenciar el azúcar de esos alimentos ¿vale? que en este caso lo que hacemos es subir el índice glucémico de ese alimento y a veces hasta nos da más ganas de comer ¿vale? o nos da una bajada y nos sentimos más débiles y nos hace comer más y lo que nos hace es la fibra ¿vale? de las frutas entonces eso no lo podemos eliminar o sea que si alguna vez me apetece un zumo muy bien pero esporádicamente mejor comerse la fruta con la fibra bueno Jessica entonces podemos coger ideas de todos estos alimentos que tenemos encima de la mesa para hacer un buen desayuno y otra cosa cuida con los niños cuando leche con alguna marca que no está saborada yo siempre digo que a los niños si no les educamos a potenciar los dulzores de la alimentación mejor no hay que darles ciertas marcas para pensando que les vamos a nutrir mejor no estas cosas tienen bastante azúcar yo siempre optaría por cacaos que son del 70 o del 100% poquito a poco pues disolverlo en la leche y hacerles pues unas tostadas o repostería casera que también repostería casera se puede hacer ¿vale? bueno es que es muy importante inculcar esto de la buena alimentación desde que los niños son muy pequeños desde pequeño a mí me hace gracia a veces que dicen no yo me cuido pero ay que tengo que tener esto por los niños en casa ¿eh? no no tienes por qué tener ni galletas de chocolate ni ciertas cosas por los niños son cosas que las tenemos que ir inculcando desde pequeños que eso no es lo saludable de vez en cuando vale pero tampoco como recompensar a los niños se les puede premiar con la alimentación de si te portas bien mañana esto si te portas bien te premio con merendar tal cual no a los niños se los puede educar con la alimentación porque luego nos pueden acarrear alteraciones con la comida bueno y chica pues es muy importante tomar nota de todo esto que acabamos de ver porque además son alimentos que muchas veces solemos comer durante el día a día y nada importante también ahora cuidarse después de esos excesos navideños y coger ideas y bueno ya sabemos que la alimentación es siempre lo más importante bueno pues de enero que es ese mes muchas veces de hacer esos propósitos para cuidarnos un poquito más ya lo sabéis siempre lo más importante ponerse en manos de buenos profesionales y seguir sus consejos como estos que nos estaba dando Jessica bueno y es que en este mes de enero parece que todo está muy lejos pero ya lo habéis visto al arranque de nuestro programa de hoy ya escuchamos San Juaneras ayer en la Plaza Mayor y ya hay también mucha gente pensando en las comuniones que dentro de unos meses bueno pues van de nuevo a llenar también nuestra ciudad y nuestra provincia para hablar de tendencias y para ir contándonos bueno pues qué es lo que vamos a ver y sobre todo lo que se va a llevar este año estamos ya con Soli y con Lola de Solmoda y Complementos ¿qué tal? Bienvenidas Buenas tardes Bueno pues acabamos de dejar las navidades atrás y vosotras ya estáis pensando y bueno muchas familias también en las comuniones ¿no? que ahora es cuando precisamente más os están preguntando ya hay bueno pues muchos preparándose para ese día tan especial niños y niñas porque además trabajáis las dos cosas en la tienda ¿verdad? Sí niños y niñas llevamos ya un desde noviembre diciembre nos suelen preguntar que cuando lo tenemos pero nosotras nunca lo sacamos hasta después de Reyes porque a ver primero hay tiempo los niños crecen hay que dejarles un margen ¿no? para pero bueno también es verdad que por ir adelantando normalmente pues hace falta dos meses en el caso de las niñas sobre todo para que les hagan su vestido y siempre empezamos nosotras por lo menos justo después de Navidad Madre mía el calendario no para también época de rebajas también bueno pues vosotras participando en esa campaña pero ya con todos esos modelos en la tienda contadme un poquito las marcas las casas con las que vosotras trabajáis y que nos vamos a encontrar este año bueno las comuniones ya las hemos sacado esta semana el lunes ya lo pusimos en tienda todo y bueno nuestra marca fetiche de otros años ha sido mi vestido primera comunión y este año incorporamos una nueva que es de la 2 a la 12 son dos estilos muy parecidos muy románticos de telas de bambula de plumetis y demás pero creemos que bueno las niñas están no son los típicos de organza que se han llevado hace años pero son como muy muy dulces para las crías para el vestido de comunión de las niñas en cuanto a los niños alguna novedad o no salimos de la americana y del marinerito esos no fallan los niños bueno hay como digamos tres tendencias lo que llamamos de calle que es lo que estamos viendo ahora el niño con la americana su corbata y un mini hombrecito su pantalón de vestir luego están los marineros de toda la vida que ahí sí que hay alguna novedad está el blanco de toda la vida está el otro que es el mismo modelo pero en azul marino que también es muy bonito o en otros tonos azules que son como más en lino en telas más menos convencionales en las comuniones y luego están los almirantes que en los últimos años los almirantes también tienen mucha demanda por parte de los niños y bueno ahí estamos bueno pues vamos a comenzar a ver algunas de esas tendencias si os parece tenemos bueno pues fotos de algunos de esos modelos que vamos a poder encontrar de las casas con las que trabajáis en cuanto a los vestidos hablábamos de vestidos muy románticos muy diferentes a esos vestidos tan adornados a lo mejor con esos cancanes tan grandes que veíamos hace años ahora bueno se lleva un vestido un poquito más ligero más ligero más natural son líneas como muy sutiles vemos que las telas que se utilizan son plumetis siempre llevan sus detallitos con sus puntillitas los escotes en espalda y por delante pues con bueno pues con el detalle de la puntillita este año hemos traído unos modelos también que son como de bambula que quedan preciosos y bueno van todos acompañados como ya vemos con los lazos en diferentes colores que un mismo vestido con diferente lazo diferente tono o bien en gasa o bien en sedas o cualquier otro material pues parece mira este por ejemplo es de bambula la manguita de bambula con el detalle en la manga y quedan como muy dulces que es lo que decíamos antes la tendencia de telas es la de todos los años que al final un vestido de comunión es como muy clásico tampoco nos salimos mucho de las tendencias cambian pues un poco la forma de las faldas los detalles de las faldas que hay algunos con dos falditas con puntillita y demás pero bueno suelen ser como muy uniforme el estilo bueno pero si es cierto que sobre todo bueno de hace más años atrás la línea en general ha cambiado mucho os decía yo esos vestidos con esos cancanes tremendos como un poco más repolluditos los vestidos eso sí ha cambiado bastante ahora se buscan estas líneas pues un poco más frescas un poco más bojo este estilo un poquito más ibicenco incluso este es un estilo que bueno nosotras en nuestros siete años ya de andadura hemos tenido desde el principio y hemos mantenido hay otro estilo que es más clásico digamos el de las telas de organza bueno las manguitas farol más al tono todo sin incluir color a través de los complementos que sigue existiendo y se sigue llevando eso ya sabes que al final es un poco por gustos sí que es cierto que nosotras en nuestra tienda siempre hemos mantenido el estilo de mi vestido primera comunión y ahora de la 2 a la 12 que además es una marca que conoce la gente porque lleva desde el año 2005 me parece son de Vigo y se han especializado mucho en ropa de ceremonia infantil entonces sí que han venido a preguntarnos por de la 2 a la 12 y que sepan que en Soria ya está en su moda de complementos bueno además esta es la época del año en la que tratáis más con ese público joven que tenéis ¿no? ¿lo tienen claro los niños y las niñas cuando se acercan a la tienda o hay un poquito de todo? pues mira no saben lo que quieren porque sí que es verdad que es como un momento de nervios sobre todo las niñas se visten de princesas de tal pero se les nota muchísimo cuando uno les enamora es que les cambia el brillo de los ojos se les nota una barbaridad cuando lo ven no hace falta que te digan o sea ya sabes sabes que le ha gustado este lo que suelen tener muy claro las niñas es el color del lazo ¿sí? sí, eso sí es la pared el rosa suele ser el color más popular es cierto pero y luego además hay distintos tonos de rosa pero por ejemplo este año tenemos a una que el verde agua que bueno y entonces va a venir a ver su lazo verde agua el vestido a lo mejor podrá influir más la madre pero ella tiene clarísimo que el lazo de su vestido va a ser verde agua bueno y os preguntaba yo también respecto a los vestidos y los trajes de los niños de comunión también lleváis ahí en vuestro cuaderno por el libro que bueno pues en el mismo día en el mismo pueblo incluso aquí en Soledad Capital bueno pues que haya solamente un modelo de cada vestido el dar esa exclusividad también un poco bueno eso lo hacemos con las niñas de comunión y con toda la ceremonia en general llevamos un control del modelo de la niña al día la parroquia la ceremonia y el modelo que lleva colores de complementos y normalmente intentamos que no coincida con ninguna otra niña si hay alguien que por un casual se encapricha pues ya nosotras lo avisamos y simplemente le pasamos la pelota a las madres y que ya se pongan de acuerdo si quieren coincidir o no tiene preferencia la primera que ha llegado lógicamente y luego ya es cosa de ellas claro pues así pasa que estamos a 11 de enero y ya habéis recibido unas cuantas llamadas para el tema de comunión bueno y estamos viendo también los trajes de ellos de los niños hablábamos de esas tres corrientes no sé si alguna predomina un poco por encima de las otras no 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 se podríamos decir no ha habido unos años quizá que la calle pero hace o sea cuando empezamos nosotras que lo de calle era quizá lo que más popular era en ese momento pero es verdad que en estos últimos tres cuatro años sí que se ha incorporado más el tema almirante y el marinero de toda la vida bueno pues que ha evolucionado también bastante porque de aquel marinero de mi época a los trajes que vemos hoy bueno pues también aunque en esa línea sí han cambiado tejidos colores mucho más bueno también la moda de chico también va evolucionando y va cambiando antes pues los trajes eran como más de algodón los trajes clásicos de toda la vida tipo caballero y ahora pues se ha incorporado mucho lino telas más naturales más ligeritas colores más claritos entonces bueno la moda de chico aunque poco que parece que se nota pero también cambia respecto a los complementos sobre todo esos tocados que vemos en las niñas lazos tal también dais la posibilidad vosotras de hacer con el color con las flores con el estilo que ellos quieran ¿no? ese tocado para ese día tan especial ¿cómo lo soleis organizar? bueno pues normalmente tenemos un muestrario como ya saben nuestras clientas los tocados los hago yo tenemos un pequeño muestrario pues de diferentes modelos en cuanto a coronas pasadores diademas diferentes cosas y depende del color del lazo que lleve la niña o de como la vayan a peinar o que tipo de carita tenga así más finita el pelo también influye y demás pues le vamos haciendo diferentes pruebas y luego se lo hacemos todo a juego bueno pues todo a medida y todo a juego la verdad que es que así da gusto bueno ya hablábamos también que coincide ¿no? que ya arrancamos con toda esa tendencia de comuniones con la época de rebajas que quiero aprovechar antes de que os hagáis para preguntaros también hasta el 28 de febrero campaña de rebajas todo convive un poquito nada contadme cómo han empezado y qué podemos encontrar sobre todo a ver de qué descuentos nos podemos aprovechar un poquillo han empezado siempre pasa un poco lo mismo es un periodo largo al final son casi dos meses entonces empiezan bien fuertes y luego se va manteniendo es como un picoteillo constante ¿no? bueno van saliendo cosas que al final es de lo que se trata en cuanto a descuentos pues tenemos hay alguna cosa no muchas pero hay alguna hasta el 70% cosas al 50 30-20 otras al 10 porque hay una serie de prendas que bueno se mantienen en el tiempo incluso los fabricantes son lo que ellos llaman rollover ¿no? que son prendas que funcionan muy bien entonces de un año para otro cambian algún detalle pero básicamente es lo mismo entonces bueno de un año para otro tampoco dejan de estar de moda y bueno pues abarcamos eso bastante amplio un abanico bastante amplio bueno una pregunta que me imagino que usarán mucho ¿esa campaña de rebajas está solamente en la ropa o en las prendas un poco más de sport o también van a poder encontrar descuentos pues no lo sé a lo mejor en algo que quede de la colección de fiesta o incluso en alguna prenda un poco más especial no sé si algo de peletería ¿vamos a poder encontrar por ahí cositas salpicadas? bueno la peletería realmente no tiene mucha rebaja porque es algo como muy temporal y bueno pues lo traemos ocasionalmente para la campaña de navidad aparte de que es que la tenemos en unos precios súper súper buenos no hay margen para poder rebajarlo más o sea sería imposible son unos precios prácticamente de mayorista entonces es que son fantásticos y luego bueno pues hay algún detalle en cuanto a complementos por regla general nuestros complementos no se rebajan hay alguna cosita de algún bolso alguna boinita pues alguna cosa pero bueno esto es como hacen los grandes hay a veces realmente las rebajas son para quitar un poco lo que el estocaje de la tienda y para el año que viene poder renovar y traer cositas nuevas entonces hay pero bueno no todo lo que hay en la tienda bueno pues ya lo saben además en esa nueva ubicación la plaza de la tarta me gusta decir a mí sé que no es el nombre técnico pero es el conocido el popular la plaza de la tarta pues que entren que visiten que pregunten que es lo que tienen que hacer y que entren a echar un vistazo hablábamos de esas tendencias de las comuniones para este año de la campaña de rebajas y me imagino que las madrinas están tocando la puerta ya prácticamente cuando llega la colección de fiesta y de madrinas porque es así que aguantáis todavía esperáis un poquito más ¿cuál es la fecha? esperamos a tener todo en la tienda porque sí que van llegando cosas pero llegan en pequeñas dosis un día nos llega tres prendas de una marca otro día llegan diez de otra entonces lo que nos gusta es ofrecer todo además tenemos este año también ampliamos marcas de ceremonia que ya hablaremos supongo en el próximo espacio que vengamos y nos gusta tenerlo todo entonces eso pues para finales de febrero a lo largo de ahora del mes de enero febrero la primera quincena nos llegará y cuando lo saquemos toda la tienda será ya para finales de febrero y hay tiempo que es lo que decimos siempre hay tiempo que no se pongan nerviosas bueno respecto a las comuniones y con esto ya termino es necesario que os pida un cita previa las mamás los padres las familias trabajáis con cita previa pueden pasarse un poco para los que estén ahora viéndonos y digan oiga pues yo igual me lo tengo que empezar a plantear ya pues la verdad que sí que intentamos simplemente por poder atender a todo el mundo bien y poder dedicarles a todo su tiempo intentamos trabajar con cita previa tenemos abierta ya el libro de citas de hecho esta tarde hay ya unas pruebas el sábado hay otras pues para ir poquito a poco que no se amontone la gente que nadie tenga que esperar llevar un poco de orden para ellos y para nosotros para que todos trabajemos mejor entonces sí ya se puede pedir está abierto el libro de citas o sea que en cuanto quieran y otra cosa que estabais hablando ahora mismo también de las madrinas tenemos también un listado de madrinas para ya este año me da igual que sean para abril para junio para octubre en el momento que nosotros saquemos a tienda toda la colección completa empezamos a llamar para que bueno porque lo vean cómodamente y puedan probárselo verlo y pensar madre mía pues empezábamos el programa de hoy diciendo que el calendario sanjuanero ya echaba a rodar pero el calendario de eventos también por lo que veo que esto ya va muy rápido bueno pues Sol y Lola muchísimas gracias como siempre que vaya bien esa prueba de esta tarde y ya nos iréis contando también muchas cosas más sobre esta campaña de comuniones nos vamos a publicidad hacemos una pausa muy breve y a la vuelta precisamente nos vamos con esa imagen con la que arrancábamos la de los jurados y juradas voluntarios esas parejas de aspirantes voluntarios que ya ayer participaron en esa primera comisión de festejos y es que son ya 10 las cuadrillas en las que de momento bueno pues tienen su pareja de candidatos para los sanjuanes de este año 2023 a la vuelta de publicidad comenzamos a conocerles un poquito más ¿Qué tal? Estamos de vuelta continuamos en directo en esta tarde de miércoles cuando estamos a puntito a puntito de llegar ya a las 5 en punto de la tarde y ahora sí que sí parece mentira que aunque estemos pues casi a primeros de enero día 11 de enero pues ya estamos hablando de los sanjuanes y es que bueno pues después de esos años raros de pandemia se recupera ese calendario habitual y ya arranca precisamente bueno pues a rodar ese calendario sanjuanero ayer se mantenía la primera de las reuniones esa comisión de festejos con aquellas parejas voluntarias para las diferentes cuadrillas en concreto eran 10 las que tenían parejas voluntarias hay dos todavía para las que no hay candidatos y además en varias de ellas había varias parejas por lo que se tuvo que realizar bueno pues ese sorteo que siempre deja un sabor un poquito agridulce ¿no? porque también hay parejas pues que cumplen todos los requisitos pero que bueno pues no salen afortunadas o ganadoras en el sorteo y que además ahora nos lo van a contar que quieren pues por motivos personales ¿no? y un poco por sentimiento ese barrio en concreto y oye que o es ese o ningún otro es la de Santa Catalina y la de El Salvador las que todavía no tienen bueno pues esos jurados voluntarios no tienen aspirantes ni candidatos así que están a tiempo en casa ¿eh? si se quieren animar bueno pues aún hay tiempo hasta que llegue también ese día del nombramiento para que bueno pues se puedan hacer los jurados y juradas de una de esas cuadrillas como decimos ayer era ese primer esa primera comisión de festejos esa primera reunión y nosotros nos quisimos acercar para conocer un poquito más a los que van a ser los candidatos de este año para estos San Juan desde el 2023 y también para hablar un poquito de novedades que podría haber o en las que se está trabajando hablamos en concreto de la cuestión de la reorganización de las cuadrillas por lo que también preguntamos al alcalde bueno pues todo esto es lo que nos contaron comienza a rodar el calendario San Juanero con la primera reunión de los jurados voluntarios con el alcalde de Soria ayer se celebró el sorteo de aquellas cuadrillas con varios jurados voluntarios y la primera reunión oficial sonaba la charanga y sonaban ya sanjuaneras en pleno mes de enero en la plaza mayor de Soria y es que algunas de las parejas de jurados de este año lo tenían claro desde los pasados sanjuanes fue el calentón del martes a escuela así y nos apuntamos el martes a escuela y ya está no le hemos dado muchas más vueltas porque la jurada nació en la cuadrilla de la blanca toda la vida ha sido en la cuadrilla de la blanca paga la tajada toda su vida en la blanca hasta que se murió su madre y es su casa porque es la cuadrilla de la jurada a otros les ha tocado sufrir un poquito más al no ser la única pareja voluntaria para la cuadrilla elegida teniendo que vivir el temido momento del sorteo muchas gracias pues bueno nerviosos un poco porque hemos tenido que ir al sorteo y pues los nervios de la papeleta que saldrá y bueno pues hemos salido elegidos jurados pues ya está ya con los nervios de empezar las cosillas bueno la verdad que en el tema familiar pues hemos tenido siempre mis padres fueron jurados de Santiago en el año 89 y mis abuelos han vivido siempre en Venerable Caravantes entonces cuando fueron ellos no correspondía a Santiago era San Juan en el 53 pero bueno hay una larga tradición familiar en casa y bueno pues la verdad que era eso o nada con lo cual pues bueno también el apego al barrio en el Calaverón y bueno la verdad que estamos preocupados de entrarse es un momento muy bonito lo que pasa es que también tienes un momento agridulce en el momento en el que hay una pareja de dos parejas de aspirantes que cumplen todos los requisitos que tienen que celebrar un sorteo los sorteos siempre son injustos y siempre se te queda esa pareja con esa sensación de la pérdida de oportunidad después de haber hecho haber puesto toda la ilusión para asumir la responsabilidad del cargo de jurado de cuadrilla y eso es un poco lo que se te queda dentro por otro lado la ilusión no plena porque nos quedan todavía dos Santa Catalina y El Salvador pero sí digamos el ejercicio de que la ciudad vuelve a responder el vecindario vuelve a responder y hay ya diez parejas celebrando los sanjuanes en pleno mes de enero hace cuatro días estamos recibiendo a los reyes magos en este ayuno escarinata si abrimos un poco el plano estamos todavía recogiendo lo que es el Belén y ya están sonando las sanjuaneras y eso significa que la ciudad sigue cogiendo ritmo asume el pulso de lo que es el ritmo soriano de lo que son los sanjuanes y en pleno mes de enero volvemos a hablar de fiesta eso es importante después de lo que llevamos atrás en el caso de los jurados de la cuadrilla de Santiago la decisión ha sido mucho más meditada llevaban mucho tiempo pensando en apuntarse y soñando con ser jurados algún día pues a ver realmente ha sido una decisión de mucho tiempo yo quería ya ser jurado desde hace mucho tiempo lo que pasa que por motivos personales de índole de estudios y bueno tras la pandemia y demás pues no me ha sido posible así que ya pues bueno en este 2023 que yo consideraba que ya era el momento pues quería cumplir el sueño y bueno pues aquí estamos pues porque no sé lo he vivido desde pequeña los sanjuanes y siempre me han gustado y bueno pues teníamos la ilusión los dos y al final pues también nos han dicho nuestros amigos que querían estar en una cuadrilla y pues hemos dado el paso y en estos primeros compases del calendario sanjuanero se plantea de nuevo el dilema de la reorganización de las cuadrillas algunos barrios han crecido mucho con respecto a otros y en los últimos años eso ha generado diferencias entre cuadrillas Estamos trabajando intentando buscar una fórmula para intentar equilibrar el vecindario y lo vamos a hacer este año lo que es algo que tenemos que poner encima de la mesa porque el desequilibrio actual después de los dos años de pandemia el crecimiento de la ciudad en determinados entornos urbanos ha generado un desequilibrio muy importante vamos a ver cómo lo organizamos sin romper la estructura porque es verdad también que cuando rompes esa estructura el vecino o vecina de cuadrilla que le cambias de una cuadrilla a otra no es delagado de nadie y la ciudad además no crece de una forma homogénea sino que crece del casco histórico hacia arriba como un vértice y ese vértice significa que tienes que hacer prácticamente álgebra para poder captar bloques de vecinos que intenten equilibrar el número de los que entran en fiestas en ese sentido están trabajando los del departamento de festejos pero no es una cuestión que sea sencilla ni fácil y que además siempre genera controversia pero es verdad que hoy tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo y vamos a abordarlo de la forma más rápida y pronta posible hoy tenemos las cuadrillas en la primera de las reuniones y en las posteriores que podamos tener en estas próximas semanas meses es cuando tengamos que poner encima de la mesa de qué forma vamos a reestructurar los barrios para de alguna forma equilibrar el número de vecinos que puedan entrar ¿qué pasa con el salvador de Santa Catalina? bueno que hay que ocuparlas y que hay que trabajar para ello pero son dos barrios con una identidad propia muy fuerte tanto el barrio el barrio de San Pedro el barrio de Santa Catalina el casco histórico de la ciudad hay gente muy enraizada a las fiestas de San Juan con una grandísima identidad de barrio y el barrio de la barriada pues tres cuartos de lo mismo no va a ser fácil nunca es fácil pero bueno tenemos la suerte es que tenemos tiempo yo recuerdo el año pasado que hoy teníamos seis, 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 no y bueno hoy nos quedan dos es el reto vamos a intentar darle cobertura lo antes posible para quitar los quebraderos de cabeza ¿sabe qué pasó con el salvador? que sí que había una pareja de jurados no, bueno ya ves las circunstancias personales cambian el calentón del martes de la escuela es un calentón que se pasa el miércoles el siguiente es decir que esto yo se lo he dicho en la reunión previa tendríamos que celebrar esto no en Día Reyes o después de Día Reyes tenemos que celebrar la semana después del martes de la escuela para meter un poco de presión porque es verdad que desde el calentón del martes de la escuela hasta hoy pues la gente se fría cambian las situaciones personales y bueno los motivos personales al final son los que los que te animan a asumir esta responsabilidad que es una responsabilidad muy importante y en ese sentido pues tenemos que ser respetuosos con el que se apunta y al final cualquier circunstancia puede alterarte la voluntad de hacer ese ejercicio de responsabilidad que es el culo de cuadrillas por tanto creo que entra dentro de la dinámica normal y habitual antes había no hace tanto tiempo cuadrillas en el que un grupo de amigos apuntaban 4 o 5 precisamente para intentar evitar el sorteo bloquear sacando codos que alguien se presentara y luego se caían 3 o 4 porque se quedaba uno en esta ocasión no ha pasado eso para lo bueno y para lo malo para lo malo desde el punto de vista de la decepción que supone la celebración de un sorteo puro y real como el que ha habido hoy en el que una pareja hoy se va decepcionada a casa y una pareja que se va feliz pero también con la muesca en el corazón de haber desplazado a alguien que tenía tanta ilusión como ellos lo que decimos los sanjuanes son sentimientos y esto forma parte de los sanjuanes 10 parejas de jurados ya se preparan para vivir estas fiestas de momento son dos las cuadrillas sin jurados la cuadrilla de santa catalina y el salvador los sanjuanes recobran el pulso y comienzan su andadura para este año 2023 y es que hoy quedan exactamente 167 días para que de nuevo vivamos el miércoles el pregón bueno pues no queda nada ya la mitad del camino pero sobre todo ahora esos meses previos de trabajo de muchos actos oye y por cierto que se lo decíamos al comienzo del programa de hoy y que aquí el debate continúa todavía no son jurados porque no han hecho no han tomado posesión del cargo les estamos diciendo jurados aspirantes candidatos jurados voluntarios pero no sabemos debate intenso el que hay si está bien dicho según esos usos y costumbres denominarles ya jurados y juradas o no os ponemos aquí el teléfono para esas voces autorizadas si nos quieren llamar nos lo quieren decir que sería o que no lo más correcto porque lo hemos preguntado hoy además y no nos han sabido exactamente contestar así que bueno me perdonan si no está bien dicho que todavía no lo son seguiremos con este debate que tenemos aquí preparado oye vamos a seguir hablando de más cosas y es que hace muy poquitos días se ha presentado una nueva línea de negocio de la empresa soriana soria natural ellos son bueno pues pioneros y además son una empresa muy consolidada en esos complementos alimenticios en muchísimos productos en cuidarnos por dentro y por fuera pero también ahora han sacado una línea de productos dedicada a perros y gatos dedicada a nuestras mascotas está basada en la citoterapia bueno lo que es lo mismo pues esos tratamientos basados en los beneficios de las plantas y están enfocados a algunas de las patologías más habituales en estos animales en perros y gatos son 13 ahora mismo las referencias que tienen aunque eso sí esperan a final de año completarlo con 12 productos más bueno pues hemos querido conocer un poquito más sobre esta línea en la que llevan más de una década trabajando y ya bueno pues con esas fórmulas más cerradas estos dos últimos años hasta que estos productos han visto la luz solamente y de forma exclusiva se pueden encontrar en clínicas veterinarias y nos cuentan que los resultados que se están consiguiendo además con ellos están siendo muy muy buenos les contamos un poquito más sobre esta gama de productos de Soria Natural en España hay actualmente una población registrada cercana a los 20 millones de perros y gatos es verdad que ahora mismo hay un sector y un mercado muy grande de este tipo de productos y ante la búsqueda de unos nuevos sectores y la necesidad sobre todo de gente que tiene mascotas bueno pues definitivamente decidimos desarrollar esta nueva línea canal adecuado para este tipo de productos son las clínicas veterinarias son productos que aunque no son medicamentos lo aconsejable es que un profesional de esta línea de un veterinario o una veterinaria sean los que vean porque ellos son los que tienen el contacto con las mascotas y ellos son los que tienen la experiencia para que puedan decir pues qué tipo de producto por lo tanto esto tiene que estar bajo la supervisión de un veterinario y en este caso las clínicas veterinarias acabamos de comunicar que estamos en la calle pero sí es verdad que ya hemos tenido una muy brata y muy buena respuesta nos están llamando muchas clínicas de toda España porque bueno también tenemos una red comercial propia detrás de de la marca de la línea y están empezando a hacer visitas y la gente pues se está interesando bastante nos están llamando nos están comunicando que quieren conocer más tenemos pensado y planificado pues darnos a conocer porque es un sector que nadie nos conoce es un sector nuevo para nosotros vamos a hablar y estamos hablando con los diferentes colegios veterinarios de diferentes provincias haremos reuniones presentaciones congresos es un trabajo muy arduo de mucho tiempo pero bueno creo que es bastante puede ser bastante importante y satisfactorio tanto para el canal veterinario como para nosotros como laboratorio llevamos dos años férreos detrás de esta pequeña porque es una pequeña gama ahora mismo son 13 productos y queremos que seguramente salgan otros 12 o 13 a finales de este año en cuanto eso en cuanto a inversión en cuanto a repercusión pues no lo sé espero que sea que sea muy interesante y que salga muy adelante porque como te digo creo que tengo entendido que solo entre perros y gatos en España hay más de 20 millones de mascotas la gente que tiene mascotas los quieren y los queremos como hijos sean tus hijos o no hay porque hay gente que puede o no quiere tener hijos pero si tiene mascotas y para tus mascotas lo quieres lo mejor entonces vamos a ver no lo sé es algo completamente nuevo para nosotros pero si es verdad que tenemos muchas ganas y muchas esperanzas en este canal se han convertido en uno a más de la familia y se busca cada vez un cuidado más natural y menos invasivo como son productos naturales tienen mucha menos toxicidad para los animales disminuyen las resistencias frente a antibióticos y en tratamientos que son muy crónicos puede servir como una alternativa para los animales que no responden ya a la medicina convencional queremos para los animales lo mejor igual que queremos para nosotros este tipo de tratamientos pues lo queremos para nuestros mascotas una primera fase compuesta por 13 referencias basadas en la fitoterapia entre las que destaca la dedicada a la leismania tenemos productos para tratar los dolores articulares problemas oculares problemas respiratorios digestivos problemas parasitarios y en especial aquí sí que quería recargar el producto de la leismania vale tenemos un producto muy innovador con una planta que se llama Artemisa Nua que tiene un efecto contra el parásito de la leismania que ha dado muy buenos resultados esperan completar esta gama con 12 productos más que saldrán al mercado durante el último trimestre de este mismo año bueno pues un proyecto pionero desarrollado además aquí por Soria Natural como digo que se puede encontrar exclusivamente en clínicas veterinarias y una forma diferente de hacer frente a algunas de las patologías más comunes y más habituales en perros y gatos pero desde una perspectiva mucho más natural bueno pues con esos tratamientos basados en fitoterapia bueno si tenéis curiosidad si queréis saber más bueno preguntad en vuestras clínicas veterinarias que seguro que están al tanto de esta nueva línea de productos y además como decíamos están muy contentos porque están dando muy muy buenos resultados y ya están disponibles o sea que ya se puede empezar a disfrutar de ellos y en este arranque del mes de enero y en este comienzo del año 2023 bueno pues otra de las cosas de las que vamos a hablar y mucho en los próximos días es de la campaña de rebajas bueno unas rebajas que cada vez comienzan antes y es que este año ya después de Nochebuena comenzamos a ver descuentos en muchas tiendas aunque sin duda es bueno pues ahora después de Reyes a partir del 7 de enero cuando oficialmente pues vemos todos esos carteles ¿no? y esos descuentos pues un poquito más apetitosos en muchas de las tiendas bueno pues hoy arrancamos hablando de una nueva campaña que el comercio soriano pone a disposición de sus clientes la campaña Rasca y Gana en la que durante toda esta campaña de rebajas bueno pues con vuestras compras rascando unas tarjetitas que os van a dar vais a poder ganar descuentos y un montón de premios una nueva campaña del comercio para incentivar el consumo local y el consumo en ese comercio de cercanía y que han presentado esta semana ya se puede disfrutar de ella así que para los que salgáis de estos días a echar un vistacillo y a comprar en esas rebajas bueno pues pedid vuestra tarjetita Rasca y Gana porque podéis llevaros un montón de premios El comercio de Soria premia a sus clientes con vales de compra de hasta 250 euros en esta campaña de rebajas más de 120 establecimientos comerciales de la provincia de Soria participan en esta campaña Rasca y Gana en las que podrás encontrar premios por un total de 3.000 euros para canjear en los propios comercios ¿En qué consiste lo del Rasca? Pues cuando los clientes los soleros que hagan alguna compra estas rebajas en los comercios asociados que hay 121 comercios 121 comercios compren pues le vamos a dar una tarjeta y como va a poder rascar y va a haber afortunados que van a encontrar 150 premios de 15 euros y 3 gordos de 250 euros La campaña se inicia hoy 10 de febrero y va a durar hasta que se acaben los vales y también para canjear los cupones premiados hasta el 28 de febrero Es una campaña que la verdad hace otros años ha funcionado muy bien hace ilusión que haces una compra rascas y de repente te encuentras que te puedes salir la compra gratis o por lo menos que te ahorras un dinerillo Entonces es una campaña que ha sido muy positiva por eso la volvemos a repetir y esperemos que sea un auténtico éxito De los 50.000 boletos que está previsto que entreguen los comercios 153 contendrán premios Así que en sus compras de rebajas los afortunados tendrán la oportunidad de encontrar alguna de esas 150 tarjetas premiadas con un vale de 15 euros para canjear por compras en los establecimientos participantes o descubrir uno de los tres premios gordos repartidos en la provincia por valor de 250 euros Yo creo que este proyecto lo que tiene también es que es muy ilusionante como decía mi compañero que al final compras y en el momento es muy inmediato pues puedes tener un premio entonces es muy agradecido y al final pues cumple el objetivo también de agradecer y de concienciar a la gente de que comprando en cercanía hacemos ciudad y hacer ilusión pues también es hacer ciudad y animar a todo el mundo a que siga comprando en el comercio local que como hemos podido comprobar y como comprobamos es un comercio de calidad es un comercio cercano y que podemos encontrar de todo y a unos precios excelentes en el comercio de calidad que el ayuntamiento seguir apoyando y que queremos seguir trabajando este 2023 en la línea en la que nos vinimos haciendo este rasca se hacía en otra época verdad como ha dicho pero lo que hicimos en el consejo de comercio que es donde nos reunimos para organizar las actividades es pues calendarizar ¿no? de las actividades y no poner unas encima de otras porque si no se nos apelotonaban así que en esa manera de buen trabajar seguiremos en esa línea de colaboración con las asociaciones llevamos años desde el 2008 desde la crisis del 2008 yo creo que no se ha levantado a cabeza el pequeño comercio son muchos los factores que han influido la economía en general la competencia yo siempre digo me habréis escuchado decir que antes competíamos con la tienda de al lado con la tienda de la calle con la tienda del pueblo luego empezamos a competir con los chinos cuando proliferaron los chinos bueno luego empezamos a competir con los centros comerciales bueno pero ahora es que competimos con un enemigo al que no le ponemos rostro que son las plataformas digitales enormes titánicas contra las cuales es muy difícil competir y la única forma que tenemos de competir con ellos son nuestras armas ¿cuáles son nuestras armas? el comercio físico la cercanía nuestro escaparate que la gente entre que la gente toque lo que pasa es que en una lucha tan desigual es muy difícil y por eso necesitamos siempre las ayudas de las administraciones el ayuntamiento la junta el gobierno de España porque en una lucha desigual creo que hay que favorecer un poco ese pequeño comercio que tanto significa para la economía en Castilla y León somos 140.000 personas las que nos dedicamos al comercio 140.000 somos 30.000 puntos de venta y no solamente el valor económico que tiene de creación de riqueza de puestos de trabajo del PIB sino también lo que significa el comercio el comercio en un pueblo que da vida a ese pueblo en una ciudad que da alegría que da animación en las calles entonces que vertebra las ciudades que vertebra los pueblos por tanto yo creo que es muy importante que las administraciones apoyen apoyen sobre todo en esta lucha tan desigual es que es una competencia enorme y muy difícil de batallar cuando alguien hace una compra en internet y le da un clic en el ordenador no sabe dónde va su dinero no sabe quién le va a servir esa compra no sabe cómo está hecha esa compra al final aparte de que es menos sostenible al final no le pones cara a tu comercio y nosotros lo que sí defendemos es poner cara al comprador cuando te va a comprar que te ponga cara que sepa que le estás vendiendo que pueda confiar en ti esos son los valores que tiene el pequeño comercio que en eso tenemos ventaja contra las grandes plataformas esta acción está encaminada a apoyar y fomentar las compras en comercios locales de la provincia de Soria en una campaña de rebajas que se inició de forma muy positiva el 7 de enero tras una campaña de navidad que ha superado las expectativas del comercio soriano bueno pues de rebajas vamos a hablar mucho también los próximos días también un poco de las intenciones de los sorianos y las sorianas en esta campaña de rebajas hay que aprovechar estas épocas de descuentos y desde aquí también nos vamos a dar bueno pues buenos consejos para aprovechar al máximo esos descuentos para ahorrarnos un dinerillo y no dejarnos llevar y volvernos un poco locos a veces por algunas ofertas que pueden no serlo tanto y es que también hay que tener mucho cuidado bueno pues sobre todo en las compras por internet o con aquellas gangas que vemos que pueden resultar fraudulentas bueno pues de todo ello vamos a hablar estos días aquí en 8 Magazine Soria en este mes de enero en el que como veis a pesar de que acabamos de dejar las navidades hace tan solo unos días atrás ya el calendario comienza a rodar con mucha intensidad y muchas cosas las que parece que nos esperan en este 2023 y hoy en nosotros encantados de estar aquí para llevárselas hasta casa vamos a hacer una breve pausa para irnos a publicidad pero enseguida estamos aquí de nuevo porque a la vuelta vamos a acercarnos en directo hasta el concesionario Gemoya donde también en este comienzo de año nos hablan de algunas de las novedades del momento que atraviesa también bueno pues un poquito del sector del automóvil y sobre todo de esos vehículos en stock que podemos encontrar y bueno pues las oportunidades que podemos tener o de las que podemos disfrutar en este comienzo de año en este concesionario en Gemoya y además en nuestra sección Soria Natura ya sabéis la sección en la que hablamos de toda la actualidad del mundo del campo y la naturaleza hoy vamos a hacer un repaso de la situación de los ríos de nuestra provincia que nos preocuparon un poquito que nos pusieron en alerta hace tan solo unos días con esas lluvias que se han registrado y que hacían que se desbordaran algunos de ellos aunque la situación nunca mejor dicho el río ya ha vuelto a su cauce ¿no? ¿cómo es el dicho? bueno que ya se ha calmado la cosa y también vamos a contarles un nuevo proyecto de CS4 que bueno pues dentro de muy poquito en marzo va a traer un curso de formación aquí a Soria en torno a la madera que es súper interesante y del que luego os vamos a dar muchos más detalles bueno pues que aún queda mucho programa por delante hacemos una pausa para la publicidad pero no se muevan porque continuamos aquí en 8 Magazine Soria ¿qué tal? bienvenidos de nuevo a puntito de llegar a las 5 y media de la tarde enseguida nos vamos a acercar en directo hasta el concesionario Gemoya para hablar de esas oportunidades de los vehículos en stock y bueno pues un poco del momento de las expectativas del sector del motor para este 2023 pero antes como cada miércoles llega el momento de hablar de actualidad del mundo del campo de la naturaleza de lo nuestro de lo más cercano del sector primario y lo hacemos en nuestra sección Soria Natura hoy además vamos a hacer un pequeño resumen de esas imágenes y de la situación de algunos de los ríos de la provincia que con esas últimas lluvias bueno pues nos han tenido un poquito en alerta y que nos han hecho vivir algunos momentos pues de un poquito de tensión se podría decir vamos a hablar de la pequeña polémica que ha surgido también respecto a los cobros de la PAC que están pendientes del año 2022 y los motivos por los que se ha retrasado bueno vamos a ver un poco cuáles son esas reivindicaciones que se hacen y además les vamos a hablar de un nuevo proyecto de CSEFOR Maderaula que tiene que ver con el aprovechamiento la utilización de la madera para diferentes procesos un curso de formación que va a tener lugar del 13 al 17 de marzo aquí en Soria y del que hoy les damos todos los detalles además por supuesto también les contaremos cuál es la previsión del tiempo para los próximos días aquí en Soria Capital y también en la provincia y bueno pues muchas cosas más arrancamos con nuestro espacio Soria Natura Caja Rural de Soria y TSEFOR les ofrecen Soria Natura Caja Rural de Soria y TSEFOR les ofrecen Soria Natura y arrancamos nuestro espacio Soria Natura pues viendo precisamente una de las imágenes más impactantes y que más nos preocupaba también esta semana sobre todo en los días pasados y tras esas lluvias registradas el fin de semana es como decimos la imagen pues de Lucero a su paso por el Burgo de Osma del Revinuesa en Vinuesa o del Duero a su paso por Salduero son tres de los ríos sorianos que vieron aumentar su caudal de forma muy significativa debido a las lluvias registradas sobre todo en la jornada del domingo bueno pues si este fin de semana la situación se tornaba preocupante en esas localidades después fue sobre todo Lucero el que mantenía activo un aviso amarillo por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero bueno gracias sobre todo a los esfuerzos también que se han realizado durante los últimos años por mantener esos cauces limpios hablamos sobre todo de la importancia del cuidado de los ríos la situación no ha ido a más aunque sí que es cierto que algunos de ellos bueno pues llegaron a estar varios metros por encima de lo habitual y bajando bueno pues con una velocidad que no estamos acostumbrados a ver con mucha fuerza en esas riadas bueno en cuanto al Duero tampoco ha habido que lamentar daños personales ni materiales en Salduero puesto que el caudal ya fluye con normalidad al igual que también en el Revinuesa en Vinuesa o en el Lucero en el Burgo de Osma las imágenes más preocupantes tenían lugar en la jornada del domingo y del lunes ahora ya durante la semana y bueno pues viendo que las precipitaciones y que las lluvias han disminuido bueno pues esos cauces han vuelto un poquito a la normalidad así que baja ese nivel de alerta insistimos en la importancia de mantener esos cauces limpios y en el cuidado de los ríos porque luego sobre todo tras un año tan seco como este cuando se acumulan tantas precipitaciones en un solo fin de semana bueno pues llegan esos momentos un poquito preocupantes y esas alertas que bueno pues si se han llegado a poner en activo y que se han vivido estos días y continuamos hablando del campo porque hoy precisamente estos días y esta semana conocíamos las reivindicaciones que desde Asaja Soria están haciendo de cara a esos cobros de la PAC que están pendientes del año 2022 piden celeridad a la administración para realizarlos ya que dicen que en muchas de las explotaciones bueno pues ese cobro es fundamental para poder continuar con la actividad piden una mayor celeridad a la administración para liquidar esa PAC del 2022 ya que aseguran que muchos agricultores de la provincia no la han recibido en los últimos días del pasado año de hecho se calcula que es cerca de un 20% los que están en esta situación el motivo del retraso parece ser que son incidencias detectadas en el control basado en las imágenes y en la información geoespacial proporcionados por los satélites del nuevo sistema Sentinel con el que se controla el terreno un sistema que no está gustando demasiado a los agricultores ahora tenían que haber recibido a finales de año los agricultores es el segundo pago de la PAC y nos ha sorprendido parece que nos ha traído este aguinaldo de una sorpresa de que hay cerca de 700-750 expedientes un 20% del total de la PAC que no han cobrado y el motivo principal ha sido porque han cambiado los parámetros de las inspecciones antes se hacía un muestreo del 5% de los expedientes además era un muestreo de control que se hacía por personas es decir era personal directo y ahora ha pasado a ser del 100% de los agricultores y del 100% de las parcelas nos están pidiendo que ahora presentemos fotos fotos de un girasol que cosechamos en octubre o fotos de una cebada que desde agosto lo tenemos vendido entonces no entendemos que haya habido este parálisis sabemos que ha supuesto un volumen ingente de controles y por lo tanto de papeles encima de la mesa de la administración bueno y hablamos ahora de materiales sostenibles y lo hacemos de la mano de CS4 ya sabéis que uno de los objetivos de CS4 pues no solamente es el de investigar en la innovación con bueno pues todo lo que tiene que ver con el procesamiento de la madera sino también aumentar la formación tanto para los profesionales como en nuevas vías bueno pues de eso les vamos a hablar precisamente hoy de un nuevo curso de formación que va a llegar a Soria entre el 13 y el 17 de marzo llamado Maderaula La madera ha sido uno de los materiales de construcción más importantes a lo largo de la historia con motivo de la búsqueda de soluciones para paliar los efectos del cambio climático y cumplir los objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030 la madera y su poder descarbonizador se está convirtiendo en una de las alternativas más eficientes y viables para lograrlo para cubrir la demanda de profesionales que necesita el sector CS4 ha desarrollado un programa formativo llamado Maderaula destinado a capacitar a profesionales del sector de la madera y la construcción en el diseño el cálculo la prefabricación y el montaje de estructuras de madera uno de estos cursos se impartirá en Soria entre el 13 y el 17 de marzo los cursos son presenciales y online y están dirigidos a profesionales de la industria de la madera a arquitectos e ingenieros operarios del sector de la construcción en general a estudiantes que estén finalizando carreras universitarias a autoconstructores o a interesados en el mundo de la madera y la construcción pueden encontrar toda la información en la web www.maderaula.es La construcción en madera conlleva múltiples beneficios para el medio ambiente y es que la madera procedente de bosques gestionados de forma sostenible es un material de construcción renovable además ayuda a combatir el cambio climático eliminando CO2 de la atmósfera y secuestrando emisiones de carbono de otras fuentes puesto que el carbono se almacena en el propio material de construcción también tiene beneficios económicos y es que ayuda a disminuir los costes de construcción además la madera tiene un comportamiento térmico excelente por lo que ayuda a ahorrar en la factura energética también conlleva beneficios saludables el uso de la madera en interiores favorece la salud ya que los materiales naturales ayudan a reducir la presión arterial el estrés y la ansiedad si lo comparamos con las alternativas químicosintéticas si estás pensando en nuevas salidas profesionales o en cambiar de vivienda la madera puede ser una gran opción llega a Soria Maderaula del 13 al 17 de marzo infórmate bueno pues en esa web www.maderaula.es tienen toda la información de este curso que llega a Soria entre el 13 y el 17 de marzo y en donde se va a hablar entre otras muchas cosas bueno pues de esos beneficios de la madera como una de esas materias primas para la construcción de una forma más sostenible y más económica un nuevo proyecto de FS4 bueno y hasta aquí nuestra sección de Soria Natura de hoy donde hablamos de actualidad donde repasamos un poco lo más destacado del mundo del campo de nuestra naturaleza de lo que más nos interesa aquí en la provincia de Soria pero ahora les decíamos en este mes de enero en el que arrancamos con campaña de rebajas ya con el calendario sanjuanero bueno pues con muchas cositas que se van precipitando a lo largo del año también queremos saber cómo están las cosas en el sector del automóvil cuáles son bueno pues un poco aquellos vehículos más aconsejables que podemos encontrar y para eso nos vamos a acercar enseguida en directo hasta Gemoya donde además vamos a poder conocer muchos de los modelos que tienen en stock y bueno pues a precios muy muy atractivos vemos a nuestra compañera Arantxa López ya allí preparada bueno cuéntanos un poquito de qué vamos a hablar en la sección de hoy y sobre todo bueno cuáles son esos modelos que nos van a presentar cuéntanos hola Sara ¿qué tal? pues eso es estamos aquí en Toyota Futura Motor y Gemoya y bueno ahora para la cuesta de enero me está contando Beatriz que tenemos una promoción muy interesante sí tenemos una promoción muy interesante porque hemos estado pensando un poquito para poder facilitar y que aquí en Gemoya y Futura Motor las cuestas de enero lo hacemos todo muy fácil las cuestas de enero fácil y además que también tenemos vehículos para todas las necesidades y para todos los tipos de personas lo que estamos poniendo es muchísimo interés en ampliar nuestro stock y poder tener vehículos pues un poquito para cubrir las necesidades de cada familia y de cada persona sí bueno entonces enseguida volvemos con vosotros y ya así os contaremos un poco esta promoción que nos hará subir la cuesta de enero con mayor facilidad bueno pues enseguida volvemos hasta allí en directo muchísimas gracias Arantxa y es que desde luego que cualquier ayuda es bien recibida para afrontar la cuesta de enero de una forma pues un poquito más fácil y aquí hoy en 8 magas sensoriales estamos hablando de muchas de ellas como esa campaña rasca y gana que pone a nuestra disposición el comercio de nuestra ciudad de esa campaña de rebajas y bueno pues ahora enseguida nos acercamos también hasta ahí hasta Gemoya para ver esas promociones también para los que necesiten renovar su vehículo enseguida nos vamos de nuevo hasta allí en directo una breve pausa para la publicidad y enseguida continuamos no se muevan estamos de vuelta bienvenidos de nuevo y arrancamos con la recta final de nuestro programa de hoy en esta tarde de miércoles lo vamos a hacer acercándonos en directo hasta el concesionario Gemoya aquí en Soria Capital donde vamos a hablar de esas promociones que nos ofrecen para este mes de enero para hacernos un poquito más fácil esa cuesta de enero y también un poco para conocer cómo está el sector cuáles son un poco las expectativas del sector del motor en este año que acabamos de comenzar en este 2023 nos adelantaba hace tan solo unos minutos nuestra compañera Arantxa López que vamos a poder disfrutar de algunas promociones que nos facilitan un poquito las cosas hasta allí nos vamos de nuevo en directo Arantxa ya veo que además habéis cogido posición que vamos a poder ver bueno muchos de esos vehículos que tienen en stock y que además nosotros hoy les llevamos a todos ustedes hasta casa así que Arantxa cuando quieras así es Sara la Navidad acaba de pasar pero como hablaba con Beatriz siempre fue un momento para comprarse un coche porque nos soluciona muchos problemas Beatriz ¿qué tal? muy bien pues aquí volviendo empezando el ciclo del 2023 y nada para enseñaros un poquito las últimas novedades que tenemos y comentaros cómo os vamos a ayudar a superar la cuesta de enero hablamos de novedades y qué mejor novedad que este coche que tenemos aquí fuera Sí este vehículo es un vehículo que está la verdad que es espectacular nos ha llegado hace poquito es un Renault Megane el precio financiado son 13.995 euros es un coche manual es diésel es de octubre del 2017 tiene climatizador tiene es el acabado business es el alto de gama y la verdad que a mí es un coche que me gusta mucho me gusta mucho y si quieres lo vemos un poquito por dentro por supuesto ¿para qué tipo de persona sería ideal este coche Beatriz? la verdad que los vehículos cada persona tiene sus gustos y sus necesidades tenemos que tener en cuenta que aquí hemos ampliado el stock tenemos unos 40 vehículos ahora mismo de ocasión en el que cumple todas las necesidades de todo tipo desde una familia que tenga varios miembros tenemos una Meriva al fondo con 7 plazas a alguien que necesita un coche más urbano más versátil con unas dimensiones un poquito más cortas entonces cada coche es para el propietario indicado pues el Mega no lo sé no sé a quién le acabará gustando y se lo quedará además recordaros que con la tranquilidad gemoya lo que cuenta es con un seguro de siniestralidad en el caso de que tengamos un accidente un siniestro te cubre la totalidad del importe del vehículo algo que nos hace estar mucho más tranquilos a la hora de viajar mucho más tranquilos nosotros lo que priorizamos siempre es la tranquilidad de nuestros clientes aparte de ese seguro también tiene la garantía de gemoya es la garantía de tranquilidad también es muy parecida a una garantía de taller que te va a cubrir todos los problemas que puedan surgir mecánicos eléctricos hidráulicos así que no nos tenemos que pensar mucho con gemoya podemos viajar tranquilos podemos viajar tranquilos vamos a ver qué hay dentro vamos para adentro el primero que nos vas a enseñar Beatriz lo que queremos que veáis es que tenemos la amplitud de gama tenemos el Crossland es un modelo de dimensiones bastante pequeñitas pero es muy alto es modelo SUV entonces mucha gente ya empieza a pedir los modelos SUV porque son mucho más cómodos para entrar y salir cuando tenemos que hacer viajes largos también la columna y la cadera está colocada de forma más natural por lo que las piernas se cansan menos sobre todo para gente que haga viajes o que ya pues que le cuesta un poquito más entrar en un coche más bajito pues estos coches tienen muy buena salida son mucho más cómodos que los que son algo más bajitos la gente está muy contenta también por ejemplo si tienes niños pequeños poner las sillas quitar las sillas en estos coches más altitos la verdad que te facilita muchísimo la vida vamos a seguir aquí porque no solo tenemos vehículos para particulares o para familias también tenemos una amplia gama de vehículos industriales para flotas esta Opel Combo tiene solo 84.000 kilómetros es de julio del 2017 y la verdad que está muy bien muy bien también incluye los seguros que hemos comentado os ayudamos en toda la financiación sobre todo autónomos y empresas podemos verla por otro lado su precio es de solamente 12.995 euros la verdad que son vehículos ahora mismo muy demandados ¿por qué? porque antes hemos pasado un momento en que los vehículos industriales tardaban muchísimo en venir entonces claro los trabajadores las empresas necesitan flotas necesitan flotas para seguir con su actividad y seguir generando Bueno Beatriz y también hablábamos antes de la cuesta de enero ¿cuál es esa sorpresa que tenéis? porque aquí desde Gemoya la cuesta de enero la hacemos muy fácil para poder pues para poder hacer todo un poquito más cómoda a las familias entonces durante lo que dura esta promoción que va a ser este mes igual alargamos un poquito más con la compra de vuestro vehículo de ocasión desde Gemoya os damos 300 euros para poder gastaros en lo que queráis 300 euros en efectivo así como lo vemos en efectivo para poder ir desde rebajas para ir a un restaurante con la familia si queréis pasar un fin de semana para lo que quiera cada uno con el vehículo de ocasión mira ya son 250 ahora vuelven a ser 300 comprando el vehículo de ocasión os regalamos 300 euros en efectivo 300 euros que vienen muy pero que muy bien ahora después de pasar la Navidad muy bien muy bien porque aquí es eso intentamos hacer fácil todo y como siempre se habla de la cuesta de enero de que complicado es todo de que después de los reyes de todos los gastos que hemos tenido en las cenas navideñas pues que a todos nos cuesta un poquito más pues nosotros lo hacemos fácil para que podáis venir a comprar vuestro coche bueno entonces ahora sí que no tenemos ninguna duda nada ninguna duda ni ninguna excusa de poder daros el capricho o la necesidad que los vehículos ya sabemos pues que hay mucha gente que tenemos alguna necesidad en especial de que necesitamos coche y hay otras veces pues que solamente nos queremos dar el capricho de comprarnos un segundo coche o por ejemplo como tenemos aquí el mini que es lo que hablábamos con vosotras que puede ser un coche un poquito más de capricho o para personas que le encante y que les guste viajar siempre que no tengan mucha necesidad de espacio es un coche que es una maravilla porque además aparte de nosotros darnos un caprichito también se lo podemos regalar a alguien a quien queramos mucho es que es eso no solo tenemos que tenemos que preocuparnos por el bienestar de todos los que nos rodean y si tenemos la posibilidad de darles un buen regalo a alguien que tenemos alrededor pues el mini sería el candidato perfecto yo me he enamorado de este mini ya, ya, ya lo sé sí, la verdad que es muy bonito este coche es muy bonito y no solo tenemos el mini luego también ya habréis oído que en las poblaciones de 50.000 habitantes ya estamos empezando con las pegatinas eco para reducir las emisiones ya nos tendremos que ir a coches híbridos que llevan la pegatina eco y por ejemplo Toyota tiene ahora mismo el producto perfecto para el momento actual que es la tecnología híbrida tenemos también Toyotas de ocasión como es este CHR tenemos también un Auris híbrido lo tenemos abajo también tenemos una amplia gama hemos hablado de que hay 40 vehículos en la flota sí, aquí tenemos una pequeña muestra de todo lo que tenemos porque como lo vamos renovando vamos trayendo nos preocupamos mucho nos preocupamos mucho de poder tener esto actualizado pues para que podáis ver los mejores vehículos siempre luego tenemos por ejemplo esta Insignia esta Insignia es una berlina es un coche de un tamaño bastante más grande coche familiar si necesitamos hacer muchos viajes tiene todos los sistemas de seguridad activos limitadores de velocidad controles de crucero adaptativos luces automáticas este coche es una maravilla para quien tenga que hacer viajes o tenga una familia numerosa porque como puedes ver Arantxa aquí detrás la capacidad es inmenso es inmenso bueno Beatriz y recordando un poco el tema de las empresas y las flotas para que los tengamos muy claro sí queremos recordar también que tenemos un departamento especializado en autónomos y empresas para que podamos hablar con ellos y renovar sus flotas el autónomo y empresa lo que es el vehículo para ellos es una herramienta es una herramienta de trabajo entonces cada vehículo es un activo muy importante lo que queremos es que confíen en nosotros para la renovación de sus flotas también para poder pasar los mantenimientos con nosotros en nuestro taller nosotros nos desplazamos a sus centros a sus oficinas hacemos un estudio de viabilidad a ver qué vehículos estaría bien cambiarlos ahora cuál estaría mejor cambiarlos dentro de un tiempo sobre todo para que puedan reducir costes aumentar los beneficios y con todos los sistemas financieros renting, leasing darles la mejor opción o sea que estén súper tranquilos darles la mejor opción y que confíen en nosotros pues para ello es un servicio que podría interesar a empresas de cualquier tamaño de cualquier tamaño o sea aquí en Soria además tenemos la ventaja de que tenemos desde el pequeño autónomo que tiene una furgoneta hasta empresas muy grandes que cuentan con flotas muy importantes bueno Beatriz y para los que hayan llegado un poco más tarde a ver este espacio volvemos a recordar lo que ofrecéis para la cuesta de enero efectivamente recordaros que para esta cuesta de enero aquí desde Gemoya os lo queremos hacer mucho más fácil y os damos 300 euros en efectivo por la compra de vuestro vehículo 300 euros que no es ninguna tontería muchísimas gracias Beatriz y recordad que siempre es buena buen el día buena la oportunidad para comprar un buen coche pues sí Arantza y más si es con estas facilidades mira que nos has dicho tú antes de la publicidad que nos lo iban a poner fácil pero no nos esperábamos esto nos esperábamos alguna promoción algún descuento pero no que nos íbamos a poder llevar dinerito en efectivo nada pues te dejamos que sigas echando un vistazo a ese mini que tanto te ha gustado Arantza desde aquí te apoyamos a que lo cojas si quieres y que te vengas con los 300 euros para acá así que nada luego nos cuentas a ver cómo va la cosa muchísimas gracias Arantza gracias también al equipo de Gemoya por hacernos este pequeño recorrido por algunos de esos vehículos que tienen en stock nada más y nada menos que 40 y es que aunque ahora ya esos tiempos de llegada de los vehículos nuevos se están reduciendo poquito a poco bueno pues sigue siendo más complicado y aquí pues fíjate podemos encontrar esos 40 vehículos en stock que te los puedes llevar pues directamente sin esperar absolutamente nada y además con esta facilidad y con esos 300 euros que nos los han enseñado que si vas te los vas a llevar así en la mano bueno pues qué maravilla así sí que se puede afrontar una cuesta de enero y es que está claro que las empresas y los comercios de Soria pues se esfuerzan mucho por intentar ponérnoslo un poquito más sencillo y más sobre todo pues en estos momentos un poco más complicados como puede ser esta cuesta de enero bueno pues hasta aquí nuestro programa de hoy en esta tarde de miércoles ya con esto nos vamos a despedir pero solamente hasta mañana ya lo saben que volvemos a estar aquí a las 4 y 10 en punto de la tarde con muchísimos más temas con muchas más curiosidades y como siempre con toda la actualidad con el entretenimiento de lo más cercano de lo que ocurre aquí en nuestra ciudad en nuestra provincia para llevárselo en directo hasta sus casas nada les deseo una muy feliz tarde quédense en la 8 porque la programación continúa y mañana de nuevo aquí les espero ya lo saben en 8 Magazine Soria adiós Soria 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 soria